Muy buenos días comunidad metalúrgica, bienvenido nuevamente al curso de metalurgia extractiva. Hoy vamos a continuar con los procesos hidrometalúrgicos y nos vamos a sentar en la metalurgia del oro. Vamos a ver la química de la generación. Para eso he invitado a mi colega y amigo, el profesor Raúl Zapata, quien pertenece a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y quien es un experto en estos temas de cianuración y ha tenido bastante experiencia en el tema. El profesor Raúl Zapata nos ha acompañado hace ya varios semestres en el curso de metalurgia extractiva y hoy le quiero invitar para que comparta con nosotros esta experiencia que creo que es muy valiosa para todos y fundamental para nosotros. Bueno, muchas gracias por aceptar y bienvenido. Bueno, es un placer y un honor que me haya ya dividido como experto. Bueno, adelante con el tema, ¿no? Bueno, comunidad metalúrgica, este es un tema que realmente hay que ser mal manejado sencillamente porque la palabra exhibiación desde que se inició, que es mal entendida, exhibiación es pasar a través de un medio una solución extractiva. Pero realmente lo que vamos a ver aquí es sencillamente como un proceso de oxidación y un proceso de complejación nos permite entonces definir qué es la exhibiación. El oro es muy fácil, siempre y cuando él esté exhibiable, cuando él esté expuesto a la presencia de cianuro y a la presencia de oxígeno. Lo difícil y en donde muchas veces fracasamos es porque no lo tenemos en esa condición del exhibiable. Estoy hablando de la refractabilidad. ¿Qué es la exhibiación? Desde 1947, que ya se dilucidó el proceso, hay una oxidación y hay una complejación. Complejar es fácil. Ahí está el cianuro. Lo difícil es entonces que ese oro esté en una cocción oxidable. Quiere decir que esté expuesto al agente oxidable. Y el agente oxidable, en este caso, que estamos usando siempre en los procesos, es el oxígeno. En una forma gráfica, me interesa, me ha gustado poner esta figura, donde yo tengo una condición es que el oxígeno oxida, el cianuro compleja, pero las condiciones de cinética son las que hacen la situación difícil. Eso está resumido en esta gráfica, donde ahí está toda la química y la termodinámica y la fisicoquímica del proceso de sanguación. Pero mire que encima de esto yo tengo la mineralogía aplicada. Si yo no tengo una mineralogía aplicada, si yo no tengo, no sé qué es lo que yo tengo, es donde se aplica el concepto de que si el oro es fácilmente ilicidiable, lo difícil es hacerlo ilicidiable. Hay una condición de óxido de reducción dentro de la misma partícula de oro. Y fuera de la partícula de oro tenemos entonces las condiciones de cianuración, donde es muy importante cómo entra el cianuro, cómo entra el oxígeno y cómo sale el complejo. De manera que para que esto se dé con facilidad unas entradas y unas salidas con una solución rica, yo tengo que tener entonces muy claro que la mineralogía aplicada. ¿Por qué? Porque es necesario saber qué es lo que usted tiene para poder entonces montar todo el proceso. La mayoría de las veces. En Colombia nosotros hacemos lo que hace el vecino. En Colombia la mayoría de los yacimientos arriba son explotados sin tener conocimiento técnico. Yo me he puesto a leer proyectos informes de transnacionales de oro en Colombia y cae lo mismo que cae un millero artesanal. No sabe qué es lo que tiene. Y si no sabe qué es lo que tiene entonces cómo cae el proceso. Y entonces ahí es donde se pierde toda la plática que se ha invertido. Se llega a operaciones de recuperación incorrecta. ¿Esto qué implica entonces? Que usted muchas veces está trabajando con unos temores que no sabe. O que cuando le vendieron la mina le dijeron que sus industriales eran muy altos y realmente le venderían una mina, el concentrado de la mina. Más dado el aprovechamiento de los recursos minerales. Es posible que muchas veces usted no vaya por el oro, sino que tenga platino y tenga otros elementos. Pero eso se le da la mineralogía arrecada. Pero lo más grave, ahora las corporaciones son mucho más exigentes y están cerrando algunas minas en tablas, cualquier empresa que tengamos por los problemas de contaminación. Si yo no sé qué es lo que tengo realmente, si yo no evalué el material que tenía, extraigo el oro. Pero también, ¿qué estoy dejando en el reláver? ¿Qué estoy dejando en las soluciones pobres? Eso todo se puede mirar a través de lo que llamamos entonces la mineralogía de caracterización. La caracterización de chivientos debe ser una parte fundamental de todo estudio de minería. Y vuelvo y les digo, en Colombia uno se pone a revisar y no son muy abundantes la cantidad de trabajos que tenemos de minería aplicada. Una correcta caracterización puede evitar la realización de acciones metalóricas o procesos metalóricos que no son rentables. La minería aplicada en la industria minera es el uso de información mineralógica. Entonces, ahí en donde están nuestros ingenieros geólogos, a ellos le debemos pedir entonces que nos caractericen bien la mina que estamos trabajando para poder entonces con los ingenieros metalóricos montar una mina bien. Este es el mini que estamos trabajando en una unión entre el geólogo que hace una buena caracterización, tiene entonces herramientas y un ingeniero hidro metalórico que nos monta la planta adecuada para la mina que tenemos. ¿Qué hace entonces la mineralogía? Bueno, en las plantas de la exploración, en el procedimiento de minerales, en los relaves, en la directora de la refinación, todo eso nos está ayudando a entender la mineralogía aplicada. La caracterización de minerales, entonces, ¿qué nos permite? Mirar qué cantidades de minerales mayores o menores o trazas tenemos, porque todo eso va a incluir, y muchas veces los elementos trazas nos va a incluir en dónde lo hacemos con el material de arreglado y lo que vamos a desechar. La composición de la mina es fundamental para poder saber entonces si tenemos que hacer procesos oxidativos, si tenemos que preparar o no. Eso nos va a dar entonces entender la composición de la mina. ¿Qué cantidad tenemos? No solamente digificar el mineral, sino qué cantidad tenemos de minerales. Otra cosa fundamental, el tamaño de partícula y los granos que están incluidos, ocluidos dentro del material. Entonces, muchas veces nosotros con molienda somos capaces de recuperar el 80%, pero nos gastamos un infierno de plata recuperando el 15% porque queremos oxidar lo que está ocluido entre las minas. Distribución de tamaños, como lo decía, liberación de minerales, o sea, ¿qué condición hay para que realmente, como digo, la lixiviación es exitosa si yo tengo el oro lixiviado? Y lo requerimiento de las superficies es fundamental porque es posible que entonces yo tengo ocluido el oro. Y además de estar ocluido el oro, fue la oxidación. Muchas veces la pelita se oxida, se llena de óxido de hierro y aluminio y muchas veces no soy capaz de utilizar la pelita porque la tengo ocluida dentro de precipitaciones sobre la superficie. Bueno, durante los últimos 30 años ya hay una instrumentación excelente, muy buena, que puede llegar a manejar ese problema. Estas son las técnicas convencionales. Ojalá, por lo menos, en los procesos de hidrometrónica de oro, tengamos mínimo esto. Irrelación de rayos X, hiposcopio electrónico, trato de lubricencia, microsondas. Son técnicas que no son tan costosas como estas, pero que también se pueden utilizar para ayudar entonces a hacer lo que se llama entonces la mineralogía aplicada. Pude encontrar tres trabajos. Es posible que haya más. Pero, por ejemplo, este trabajo de Rojas y Rojas Reyes, ellos utilizaron esta metodología que es un programa para identificar entonces los minerales e inclusive determinar el tamaño de partícula. Es una técnica sencilla, la preparación, pero la instrumentación es un poco más complicada. Esta otra, hecha por Gallegos y otros en el 2005, también utilizaron otras técnicas haciendo caracterización de esta mina que sabemos la problemática que tiene. Y un tercer ejemplo que traigo es este hecho por la gente de la Universidad de Antioquia, donde también utilizan unas técnicas espectroscópicas para identificar y hacer una mineralogía aplicada. Los resultados los puede leer y buscarlos en esta técnica, pero yo lo que quería mostrar es que en el país se ha usado y hay posibilidades entonces de hacer una calentación del material. Una vez entonces conocía, ¿qué es lo que yo tengo? Yo puedo hacer tratamientos físicos o tratamientos químicos. Muchas veces con el tratamiento físico yo saco mucha parte del oro, lo pongo en una condición delisiviable, sencillamente con la molienda. Me llama la atención que la gente se pone, se ufala mucho que estoy moliendo a 50 micro, que estoy moliendo a 85 micro. Pero ¿por qué tuvo que moler allá? Seguramente el que le vendió el molino es el que lo llevó allá. Pero ¿dónde está el estudio mineralógico para que diga que tenía que moler a esa condición? Y lo normal entonces es hacer tratamientos químicos. Si yo tengo el oro fluido dentro de una partícula y el porcentaje de oro es muy alto y yo no lo puedo olixiviar, entonces yo tengo que romper químicamente. Generalmente es un proceso de oxidación donde el sulfuro de la pirita lo lleva a sulfatos rompiendo eso, pero eso ya es un gasto químico. El problema no es el gasto químico, el problema es cómo le queda el agua, cómo le queda de contaminar el agua, para que usted entonces deshacerse de ella, pero las proporciones ahora son más exigentes en esa situación. Entremos entonces a la lixiviación después de haber hecho una caracterización mineralógica adecuada. Esto en el año 1987 se cumplieron 100 años de haberse patentado en Estados Unidos, en Inglaterra, el proceso de lixiviación. Ellos lo montaron y empezaron entonces en Nueva Zelanda y en Sudáfrica a aplicar directamente esta metodología. Se sabe desde el tiempo muy antiguo que el ácido nítrico no es capaz de disolver el oro. También se sabe que el ácido clorhídrico no es capaz de disolver el oro. Pero cuando se mezclan los dos ácidos, eso lo llaman el agua royal, porque es capaz de atacar el oro. Pero no es por la acidez del ácido clorhídrico, no es por la acidez del ácido nítrico. Sencillamente es que tengo un oxidante y tengo un complejante, por eso es que eso funciona. El ácido nítrico entonces se oxida, se reduce oxidando el oro, por eso le llaman agente oxidante. Ese oro entonces queda en una condición de poder entonces complejarse con el ion cloruro. Pues hacer extracción de oro con el ácido nítrico, pues es únicamente el laboratorio. Entonces por eso fue que el invento de estos señores lograron entonces reemplazar el ácido nítrico con oxígeno homogérico. Y el cianuro formando entonces el complejo. Entonces aquí está toda la química que podemos entender del proceso de exiliación. A raíz de eso entonces ya desde 1887, 1887 que empezó el proceso de exiliación, se empezó a escribir muchos textos. Pero todos hablaban del cianuro. Pero no se imaginaban qué es lo que estaba pasando ahí. Por eso la palabra exiliación se acuñó como si hubiera una disolución. Pero realmente vamos a ver que si no entendemos que esa exiliación, como dije, tiene dos componentes. Tiene que oxidar y tiene que complejar, entonces los procesos no van a ser bien entendidos. Durante todos esos años, antes de 1947, que es una época, una fecha importante, no se desconocía que el oxígeno, como está en todas partes, era uno de los agentes importantes del proceso de exiliación. Nos dimos cuenta después que el proceso de exiliación era altamente dependiendo de la concentración, de no solamente la concentración del cianuro, sino también la condición y la cantidad de oxígeno que estaba pendiente. Entonces yo creo que hasta este punto de la charla está mostrado entonces que la exiliación es una corrosión con una posterior complejación. Thompson, por eso le decía yo, en 1947 hizo un ensayo muy sencillo. Incorporó unas partículas de oro de 120 micras en una gel, en una gelatina y en forma direccional metió el oxígeno. La gelatina tenía cianuro y lo que mostraba entonces era que, por la forma en que entraba el cianuro, en la parte contraria había la oxidación, había la corrosión. Eso es lo que habíamos visto en el diagrama que yo les mostré, cómo entonces en una parte de la misma partícula de oro hay oxidación y en la otra parte tiene que haber reducción. ¿Quién se está reduciendo? El oxígeno. ¿Quién se está oxidando? El oro metálico. Eso ya entonces se conocía. Lo que pasa es que ya sabíamos que en esa época teníamos barcos, teníamos metales expuestos a las aguas salinas y a las morgeras y todo el mundo sabía de la corrosión. Pero asociar la corrosión a la lexiviación fue muy importante porque se pudo teorizar toda la problemática de la lexiviación en base a lo que ya se conocía de la corrosión. Este es un ejemplo también igual. Yo tengo una barra de hierro donde estoy ocasionando una ligera alcalinidad en el rosado y una reducción de hierro formando ferrociaduro en esa lámina. Entonces, eso mismo que está ocurriendo es lo que yo busco que ocurra en la lexiviación. Les habíamos dicho entonces que yo tengo entonces una parte donde llega el oxígeno, una parte se corró y la parte se va entonces manteniendo, recibiendo los electrones en el proceso. Entender esto es fundamental. ¿Por qué? Por ejemplo, hay veces que la gente monta un sistema de agitación tan energético que tiene que montar una torre grandísima y gastar mucha plata para poder montar un tanque y moverlo a 300, 400 revoluciones por minuto. Donde vamos a ver entonces que todo el problema es de difusión. Yo tengo que entender que el cianuro tiene que difundir, el oxígeno tiene que difundir sobre la partícula de oro y que salga también por dilución del cianuro. ¿Qué es lo que sucede? Que yo agito lentamente la solución externa a esta solución interna para que el cianuro esté llegando y se vaya enriqueciendo la solución rica. Entonces, por eso es que es tan efectivo el sistema con carbono activado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el carbono activado? Yo no necesito agitar mucho, sino como el carbono activado siempre lo está sacando, esta zona será una zona de baja concentración, prácticamente concentración cero de la difusión. Siempre se va desde la superficie hacia la fusión porque el cianuro va siendo absorbido por el carbono. ¿Qué aplicamos entonces? La teoría electroquímica de la lexiviación, donde trabajos tan importantes como el año 1954 empieza entonces a teorizar sobre estos problemas. Una de las cosas importantes fue el uso de estos diagramas de Parvois. Estos diagramas de Parvois lo que permiten es relacionar entonces el potencial contra el pH. Pero miren, ¿por qué hablamos de hidrometalurgia? Hablamos de hidrometalurgia porque hablamos de entre los rangos donde ocurre la oxidación y la reducción del agua. Y en ese rango es que se mueve toda la hidrometalurgia, sea por complejación con cianuro, sea por complejación con otro tipo, la actividad de las bacterias oxidando también el material como parte de ese proceso de tratamiento para que el oro quede expuesto y la oxidoreducción. Pero sobresale aquí, en esta situación que yo estoy probando hidrometalurgia en este rango de oxidación y reducción del agua, tenemos entonces el oro más 3. El oro más 1 y el oro más 3 está afuera. Entonces por eso es que cuando yo le aplico hidrometalurgia a los teluros no me funciona porque realmente está afuera como lo indica el diagrama de Parvois de lo que yo estoy manejando. Bueno, vamos a la oxidación del oro. La oxidación del oro sencillamente entonces yo tengo que lograr que el oro metálico me suelte ese electrón, estoy oxidando y estoy reduciendo en la misma partícula con oxígeno y me está generando peroxido. Este peroxido, voy a hablar más tarde de él porque es toda una controversia sobre él. Es del año 1946 que planteó esta ecuación, pero esta ecuación realmente se puede separar en dos ecuaciones, donde el peroxido hace parte del producto pero también hace parte de los reactivos. ¿Veis? Aquí es donde entonces está la confusión. Y esto ha llevado entonces a tener mucho controversia y mucho debate. Hay veces, por ejemplo, dicen que no, es que yo echo peroxido y mejoro. Es posible que el peroxido le esté sirviendo de pretratamiento a las partículas que tienen el oro fluido. Entonces le está echando las bendiciones al peroxido, en realidad no le está oxidando el oro, sino que lo que está haciendo es tratando las partículas que tiene el oro fluido. Pero recuerden que también una forma de tratar la toxicidad del cianuro para poderlo verter sin problema es que usando peroxido. Entonces yo en un tanque donde tengo el oro, tengo el cianuro, empiezo a gustar peroxido, entonces el mismo peroxido se me está comiendo el cianuro. Entonces ya es un cianicida más el que yo estoy incorporando. Los primeros estudios indicaron entonces que la reacción del peroxido afectaba cinéticamente el proceso de elixiviación. Pueden revisar en la literatura varios trabajos sobre esto, porque hace lenta ese proceso de oxidación y complejación. Otra cosa, el peroxido no se descompone en oxígeno, entonces posiblemente también extrae confusión. Si yo tengo peroxido, se me está descomponiendo en oxígeno, me está dejando un oxígeno nativo muy reactivo que es el que realmente está oxidando. Entonces mire que la presencia del peroxido, por eso dije yo, es controversial. A uno le funciona, a otro le funciona. Lo que sí se sabe es que en cantidades muy pequeñas sí ayuda al proceso de elixiviación. Ahora, eso incluye también mucho sobre qué tipo de partícula, qué es la superficie de la partícula para que haya entonces una oxidación completa. Dejemos la oxidación porque ya tenemos el oro más uno, entonces vamos a complejarlo. Toda la teoría que hay detrás de la complejación es la teoría de los ácidos y los ácidos de Lewis. Esa teoría que me dice que hay unos ácidos y hay unas bases. El oro es un ácido duro y reacciona muy bien con una base débil que es el cianuro. Pero aquí todo esto que hay acá es capaz de complejar todo lo que tengo acá. Entonces, ¿por qué han hecho este? Porque oxido rápidamente el oxígeno y el cianuro es de lo más económico y más fácil de manejar. ¿En qué se fundamenta esto? En que el cianuro tiene unos electrones libres, un par de electrones libres, y el ácido tiene entonces unos orbitales libres, formando entonces el complejo. Ese complejo se forma entonces porque hay estabilidad de ese enlace covalente entre el ácido de Lewis y la base de Lewis. El complejo que se forma entonces es un complejo, es una reacción ácido base donde es importante tener todo el cianuro en esta forma complejante y todo el oro como ácido de Lewis. Vamos a ratificar el cianuro. El cianuro entonces lo utilizamos dos sales. Unas veces sale de potasio, otras veces sale de sólido. Se disocia parcialmente. O sea, tiene una... tenemos que forzar en base a consumir este protón subiendo el pH para que toda la cantidad de cianuro no quede menos. Nosotros sabemos lo que es. Tenemos que tener un pH por encima de 931. 931 es la constante. Por encima de 931 yo tengo que tener, porque cuando llevo a pH de 10, de 5 a 11, pues prácticamente todo el ácido se ha hídrico. Lo que yo tengo, lo tengo como cianuro. Esas son las dos fuentes que se utilizan. El potasio es el elemento más caro que el sodio, que por eso es que el sodio, el cianuro de sodio es más económico. Aunque es 20 gramos por litro menos cianuro. Pero es que nosotros nunca llegamos a esta situación. La ventaja de como el sodio pesa 23 y el potasio pesa 39, yo tengo en la fórmula del cianuro de sodio, yo tengo 53% de cianuro. Es una ventaja utilizar cianuro de sodio. Pero es sencillamente una ventaja química. ¿Cómo se manejan los complejos? Los complejos se manejan en base a esta constante. Esta constante entonces es poner en el numerador los productos y en el numerador los reactivos. Entre más alta sea el valor, más establece el complejo. Miremos esta situación. Yo puse ahí una raya roja donde separa entonces cuatro complejos. Viezan a 37. O sea que este valor aquí es 37. Para el oro. Pero mire el mercurio. El mercurio tiene una capacidad de complejar más. El mercurio iónico compleja más el cianuro. Es decir, yo quiero hacer, limpiar relaves. Una forma muy fácil de limpiar relaves es cianurando. Porque después ese cianuro lo tengo que entonces recuperar en una atmósfera combinada para poder que no haya contaminación. Pero mire el problema del hierro más 3. El problema del hierro más 3 tiene una constante supremamente más alta. Entonces mucho del hierro que está en la solución es lo que el otro llamó los famosos cianesidas. Porque se llevan todo el cianuro. Entonces si usted no tiene un exceso de cianuro referido a la concentración de hierro más 3. Entonces usted entonces no va a complejar el oro. Y mucho menos va a complejar la plata. Miren por ejemplo el cobalto. Por eso es que la mineralología aplicada es tan importante para que me digan a mí que hay elementos trazas. Porque si el ingeniero, si el geólogo me dice, miren, hicimos un estudio y sus minerales tienen trazas, tienen cobalto. Espere entonces que le van a presentar un problema en la silencio. Esto se encuentra en la literatura. Y entonces le ponen a uno los fuertes, los débiles. Es sencillamente esto está organizado en base a las constantes que yo les acabo de mostrar. En el cuadro que yo les mostré de ácidos y bases de leubes. En la base de leubes estaban todos estos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Con el cianuro es mucho más alta. Con el tiosianante es menor. Con los tiosulfatos son menores. Primero se hacía con cloro y... y... básicamente con cloro. Pero miren la constante. Es mucho, mucho, mucho menor. De manera que aquí vemos entonces que es posible. exibiar con todos estos ligandos. Esto también lo encontramos en la literatura. Donde todo el cianuro total. Entonces, está ligado a los metales como el hierro, el cobalto. Que son incapaces de ligar los medios que ligan al cobre, la planta. El mercurio está mal colocado acá. Y este entonces es el problema. ¿Cuánto yo tengo de cianuro libre? Para poder entonces que esté capacidad de complejar. Lastimosamente las metodologías para determinar cianuro durante el proceso de disinviación es con plata. Y yo no logro entonces muchas veces manejar con la titulación con plata. Realmente fue el cianuro libre que tengo. ¿Qué ventaja tiene la complejación con cianuro? Si no complejamos con cianuro, lo hacemos que este voltaje que está positivo pase a negativo y la reacción realmente sea espontánea. Eso es lo que nos facilita entonces la presencia del cianuro en ese proceso. Por lo tanto, entonces, aunque esto sea espontáneamente, la presencia del cianuro va a mejorar todavía la extracción del oro de la superficie. Entonces, no es oxidada. Aquí, entonces, está la tercera parte del proceso. Oxido, complejo, pero también, entonces, tengo la parte cinética. O sea, ¿qué tan rápido yo quiero que se oxide y qué tan rápido quiero que se compleje? Eso es lo que nos facilita el cianuro. Todo eso está manejado, teóricamente, por la capa límite de NERS, que esa es la capa que hay entre el cianuro cuando entra, el oxido cuando entra y el complejo cuando sale. Manejar entonces esa capa colindante, el ángulo fundamental. ¿Qué será ahí en esa situación? Será primero, entonces, que depende de la velocidad de ilusión del cianuro. Eso está muy bien asociado al tamaño de partículas. O sea, es mucho más fácil cianurar partículas muy pequeñas que partículas grandes. Por eso es que usted utiliza VESA, todos esos procedimientos para sacar ese oro que no es exiliable por las condiciones de una superficie muy baja. Y recuerden que entre más baja la partícula, más superficie específica tiene. La velocidad de ilusión depende, entonces, del flujo más alto. ¿Qué significa, entonces? Que cuando difunde el cianuro hacia la superficie, hasta la solución externa, yo tengo, entonces, que lograr, por agitación, que él salga de ese sitio. Pero la agitación no me va a mejorar la oxidación. La agitación lo que hace, sencillamente, hacer que la molécula compleja de cianuro vaya de la capa externa de NERS hacia la solución externa. Eso también se puede favorecer, sin mucha agitación, con el carbón. El carbón activado lo retira de ese tiempo. O sea, que el carbón, la superficie del carbón, es la parte de extracción y la parte enriquecida, y la parte pobre, la parte donde la concentración es baja y la que tengo en superficie. Y tercero, entonces, la velocidad es ligeramente afectada por el aumento de la temperatura. Es muy poca la temperatura, pero se favorece, pero es tan costoso subir la temperatura a unos metros cúbicos de agua, que, prácticamente, todo se hace a temperatura constante. En base, entonces, a que yo tengo, entonces, una relación católica y una relación anódica, es que se puede, entonces, formular estas ecuaciones. Estas ecuaciones de discusión lo que hacen, sencillamente, es resolver la ecuación de NERS en base, entonces, al cambio de tiempo, que es, entonces, la ecuación de Figgs. Esta ecuación de Figgs, resuelta para el proceso de óxido de reducción, decía que da dos procesos. El proceso donde yo tengo que el oxígeno cambia y mantengo la concentración de cianuro variable, constante. O cuando cambio la concentración de cianuro y mantengo la concentración de oxígeno constante. Eso, entonces, es que existan dos procesos. Un proceso en autoclave, donde la lixiviación, hay que entender aquí, que las autoclaves están usando es para oxidar la aspirita en los compuestos de azúcar, con precisión de oxígeno y altas temperaturas, o temperaturas medias. No, lo que yo estoy hablando acá es, sencillamente, la lixiviación, donde yo aumento la presión de oxígeno, y al aumentar la presión de oxígeno, entonces, mantengo una concentración de cianuro constante y favorezco un proceso, lo hago más rápido. O lo que, generalmente, la gente hace, un tanque a temperaturas, a presión abierta, donde, entonces, la concentración de oxígeno es constante y yo lo que hago es variar la concentración de cianuro. Esos dos procesos, entonces, ya están muy bien estudiados, mire que estamos hablando de la década del cincuenta, donde yo aumento la presión y aumento la velocidad. O lo que normalmente hace ahora es, yo mantengo la presión normal y cambio la concentración de cianuro. Esos dos procesos, entonces, son los que actualmente se están manejando. Son muy pocas las minas o las empresas en el mundo que están usando el sistema de oxígeno, de licificación a bajo precio con oxígeno. Prácticamente, en el mundo, todo lo que utiliza, entonces, es a presión normal, con una concentración variable de cianuro, que se encuentran, entonces, con experimentación. Gracias, entonces, por la atención y espero, entonces, que esta charla ha sido de aprecio y de valor para ustedes. Muy bien. Sigue el curso. Ya con esto terminamos los procesos hidrometalónicos. Vamos a acompañar eso con el laboratorio y vamos a continuar con los procesos hidrometalónicos. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Adiós. Gracias por ver el video.